Bandeando Bandeando Juntos por Juntos 3 2 1 A partir de este momento Paco Martinez Alfredo Chulape Gustavo Bustamante Se fusiona en Pa Contagiarte Rebeldemente Junior Música compa Esto era muy bien todo trajo. Así es. No es nada más en las canciones, también es el tipo de vestir, es la cultura que se está viviendo ahorita. Que ya ahorita, ¿quién iba a pensar que antes íbamos a usar brillos como las mujeres y ahorita losamos? Pues fíjate que es una, es como una, algo que tiene Wittress, de que ahorita te sale con un chalequito acá, sin sombrero, pero de repente te sale de acá con un traje, ¿me entiendes? Con un sombrero y todo. Se trata de darle todo el tiempo cosas nuevas a la gente, no nada más en la música. Es un respeto que tenemos al público y un compromiso que tenemos de todo el tiempo, estar dando cosas nuevas, tanto en canciones, tanto en show y tanto en story. Ahora salimos con falditos. Próximamente en la moda de los Wittress. Y pues bueno, ya se van a estar presentando ahorita en la plaza, la Monumental Plaza de Toros de Joan Sebastián, en la Monumental de Chalco. A nombre de Bandeando, a nombre de toda la gente que estamos registrados ahí en la página, les queremos dar las gracias. Que son 3 mil gentes. Queremos estar siempre al pendiente de lo que son los Wittress. Y pues bueno, cámaras y micrófonos con los Wittress. Muchas gracias, estamos conmigo. Los Wittress. Saludos para lo que es la página de Bandeando.com.mx ¿Qué tal raza? Les saluda a sus compas. Los Wittress. Le mandamos un saludo muy especial a toda la Wittra que nos escucha a través de Bandeando.com.mx ¡Adiós! Esto fue la entrevista con los Wittress en la Monumental Plaza de Toros de Joan Sebastián, en la Monumental de Chalco. Este es el programa de Pa' Contagiarte Rebeldemente Junior en Bandeando.com.mx ¡Adiós! 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 ¡Adiós!